Nosotros estamos en comunicación en este momento con un periodista argentino que reside en Barcelona y que nos va a brindar detalles de cómo está la situación, por ejemplo, allí en España. Mariano Tortolini, ¿qué tal? Pablo Alonso te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches aquí de España. Un saludo para todos ustedes. El placer, el placer de saludarte, Mariano. Yo decía que Argentina está viviendo lo que pasó en Europa hace unos meses atrás, en el comienzo del verano. Un claro descenso de casos positivos, apertura, flexibilizaciones y ahora están viviendo la pesadilla de los primeros meses. Así es. Hoy se han confirmado 435 nueve muertes, que tiene que ver con el número más alto de esta segunda ola. Si bien todo el tiempo estamos hablando de números a nivel regional, local, yo lo estaba mirando a ustedes recién, cómo se diferencia por lugares, es la única manera de saber si las medidas que se toman efectivamente cumplen algún efecto a largo plazo. Es real que aquí en la primera ola fue muy fuerte, lo agarró desprevenido a España y a toda Europa. Argentina, entre otros países, tuvieron la suerte, entre comillas, de ver qué estaba pasando de este lado. Y tratar de imitarnos. La realidad es que yo les diría que viniendo este verano no nos imiten, porque si bien tuvimos muchas libertades, aprovechamos de los días de sol, pudimos ir a la playa, inclusive la gente se fue de vacaciones. El número de contagios descendió, pero por una cuestión de asintomáticos. El virus nunca dejó de transmitirse. Lo que sí pasó fue que se fue pasando entre los más jóvenes, asintomáticos que quizás no eran registrados, y esos números después fueron llevándose otra vez a la gente mayor. Sí es real que en el invierno, como nos está pasando ahora, que estamos en otoño, los primeros fríos hicieron que la gente se encierre un poco más. Las reuniones familiares, los bares, las salidas nocturnas, los botellones, como le dicen aquí, haya elevado nuevamente el número. Y bueno, la preocupación hoy pasa más allá de los números por la cantidad de gente internada, sobre todo en lo que llaman las UCIs, en las unidades de terapia intensiva. Porque las camas ya nuevamente empiezan a faltar. Es muy complicada la zona en distintas regiones y otras están mucho mejor. Algo similar a lo que pasa en Argentina. Estaba viendo la nota que hiciste recién con el intendente, todo lo que hablaron es todo lo que se habla de este mismo lado. Qué hacer con las fiestas, cómo pasar la Navidad, si generar la fiesta del pueblo o no hacerla, qué medidas tomar y la verdad que no se puede hacer mucho más que el distanciamiento social, mascarilla y tener cuidado. Lo único que nos va a salvar hasta ahora, hasta que llegue una vacuna, va a ser eso. Mariano, ¿cómo es el semblante del ciudadano, del trabajador, de la persona que tiene que ganarse el pan todos los días, de que tiene que salir indudablemente a las calles? ¿Ha creado conciencia, tiene responsabilidad o todos estos meses no han servido de mucho? Lo que nos ha pasado, al igual que en todo el globo, es que la crisis económica era quizás lo que más se estaba apretando para que los gobiernos tomen decisiones de apertura. España hoy tiene casi un 16% de desempleo. En realidad aquí se le llama parados, que son personas que están cobrando justamente el paro, que es un aporte que hicieron durante su año de trabajo y lo cobran durante un cierto tiempo. Hoy hay 3.700.000 personas cobrando ese paro. Estos son números oficiales, lo que es el trabajo informal y demás, como sabemos, siempre es mucho más complicado. Lo que se trató de hacer es reducir casi siempre el movimiento, o sea, de que la gente no vaya a trabajar en ciertos horarios, el teletrabajo ha crecido muchísimo, pero sí es real que hay mucha gente que depende de salir a la calle o como el sistema, el sector, mejor dicho, hotelero, o que depende del turismo, que hoy es el más golpeado aquí en España y que es el que más ingresos da, bueno, junto con la industria, ¿no? Pero hoy por hoy es el más afectado. Y la calle, si te dijera, un día como hoy, que hizo 16 grados, había muchísima gente en la calle que quizás, no sé si estaría yendo al trabajo o no, pero, digamos, la movilidad no ha frenado mucho. La gente está bastante cansada y sale y, bueno, trata de... yo veo que sí, que se cuidan y demás, pero, bueno, hay ciertas ocasiones que... reuniones fuera de términos, encuentros ilegales, todas estas cuestiones que pasan en todos lados, Europa no está exenta de eso. ¿Y cómo es para vos, para tu pareja, para el grupo de argentinos, si se quiere que compartís allá, ver lo que sucede acá? Porque estás en contacto con amigos, estás en contacto con familiares. ¿Es una especie de déjà vu, por así llamarlo? Sí, 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 sin ningún lugar a duda, porque es como que vamos viendo lo que va pasando y yo tengo un déjà vu de lo que me pasó a mí mismo en marzo, porque estamos volviendo después de nueve meses a tener problemas similares, con lo cual la única esperanza que se le ve al mediano plazo es solamente una vacuna y tampoco es que en enero nos vacunan y está todo bien arreglado. Esto va para... calculamos un tiempo más. Respecto de cómo lo vivimos, bueno, hoy la tecnología nos permite esto, que están en contacto continuamente. En una de las primeras transmisiones, salidas que hicimos desde aquí con otros colegas, lo que decíamos era que el consumo masivo de información, digamos abundante, no hace para nada bien tampoco, sobre todo cuando la información no estaba tan clara en aquel momento. Hoy por ahí tenemos más datos y podemos estar un poquito más tranquilos, pero todo se reduce a lo mismo, cuidarse y tratar de evitar esos contactos que por ahí sin saberlo pueden transmitir la enfermedad sobre todo a algún conocido. Seguro. Para ir finalizando, ¿cómo es el tema del ingreso? ¿Se piden hisopados? ¿No se piden hisopados? ¿Vos sabés que, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires se piden hisopados? ¿Depende de cada provincia? ¿Depende de cada localidad dentro de cada una de las provincias? Es decir, cada uno tiene su propia regulación ahora y se están armando los protocolos para el verano. ¿Cómo es allá, por ejemplo, para ingresar a España? Pasa algo muy similar. Cada región comunitaria tiene un protocolo según la cantidad de casos que vaya teniendo en el momento. Fue muy conocido el tema de Madrid hace dos meses cuando creía que todo el problema estaba ahí y bueno, Madrid se confinó. Hoy, digamos, los confinamientos comunitarios por regiones están activos los fines de semana. Por ejemplo, si yo quisiera irme el viernes a la región de Madrid o Andalucía, no podría salir de aquí, de Barcelona. Lo que está pasando también es que ahora, a partir del 23 de noviembre, España va a implementar para los viajeros que vengan de países que tengan una incidencia acumulada de 500 contagios cada 100.000 habitantes, que en este caso sería, por ejemplo, Argentina y bueno, casi todo el globo, se pediría un PCR negativo. Italia hizo lo mismo. Tuvimos la oportunidad hace dos semanas, tres, de viajar. Italia le ofrecía a los viajeros el hisopado gratis en algunos aeropuertos, también con la idea de, de alguna manera, promover un poco que la gente se siga moviendo. Llegamos al aeropuerto, nos hicieron el hisopado y quedamos en esperar el resultado, que nunca llegó. La idea era que, supuestamente, si eras negativo, podrían no avisarte. Así que también hay mucho que ver qué se dice y qué se hace. En este caso, todo lo que el gobierno de España estuvo proponiendo, en la teoría suena muy bien y en la práctica a veces no es tal así. En este caso, sí, ahora estamos con toque de queda a partir de las 10 de la noche, con lo cual se trata de evitar la movilidad. Recién el día lunes que viene van a abrir algunos bares y restaurantes hasta las 5 de la tarde nada más. Y yo creo que Europa está tratando de llegar a las fiestas lo más limpio posible, por decirlo de alguna manera, para que al menos puedan permitir algunas reuniones, pero bueno, la veo muy difícil. Bueno, Mariano... Mariano, te agradecemos. Mariano es de Carlos Casares, es amigo. Me resulta raro decirle Mariano, para mí es el chino. Así que te agradecemos sinceramente la amabilidad. Barcelona, Villa María y, por supuesto, como siempre, Carlos Casares. Así que te esperamos, querido Mariano, para febrero, ¿no? Más o menos. Estamos tratando de ir para febrero y, bueno, como no se puede planificar mucho, te avisaré con 15 días de anticipación. Así que nos veremos por ahí seguramente. Dale, muchísimas gracias y saludos para tu compañera. Gracias a usted y saludos, Parche. Bueno, un lujazo que nos dimos en esta edición central.